Así como llegas te vas, oh 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 y ahora te da por llorar, llora, esto lloras de dolor, no les viene mi mal pero no el amor, te tienes encima de mi vida como bonita manera de llegar, llegarás a ver tu boca que sé que serán las mentiras que me das y algo así que me supiste dar, darme la cabeza y ya es pincha, pincha del planeta, pincha del sol, suéltame la vienda y aquí me la rollo y el teléfono es mi, y mi corazón no da tonto y mis pasos no tienen son, 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 ya no eres vivo, oh 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 y el teléfono, el teléfono no es mi, y mi corazón no da tonto y mis pasos no tienen son, son, ya no eres vivo, oh oh oh. Así como llegas te vas, oh 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 y ahora te da por llorar, llora, esto lloras de dolor, no les viene mi mal pero no el amor, te tienes encima de mi vida como bonita manera de llegar, llegarás a ver tu boca que sé que serán las mentiras que me das y algo así que me supiste dar, darme la cabeza y ya es pincha, pincha del planeta, pincha del sol, suéltame la vienda y aquí me la rollo y el teléfono es mi, y mi corazón no da tonto y mis pasos no tienen son, 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 ya no eres vivo, oh 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 oh, el teléfono, el teléfono no es mi, y mi corazón no da tonto y mis pasos no tienen son, 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 ya no eres vivo, oh oh oh. El teléfono, el teléfono no es mi, y mi corazón no da tonto y mis pasos no tienen son, 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 ya no eres vivo, oh oh oh. El teléfono, el teléfono no es mi, y mi corazón no da tonto y mis pasos no tienen son, 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 ya no eres vivo, oh oh oh. 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 Ya no eres vivo, oh 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 Gracias por ver el video.